Hola, bienvenidas nuevamente. Si quieres aprender a combinar tu ropa o estás buscando buenas ideas de moda y tendencia, este canal es para ti. Hoy te comparto unos hermosos looks para mujeres desde los 50, 60, 70 años o más. Espero te gusten estas ideas y te sirvan de inspiración para crear nuevos looks. Si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a suscribirte, regálame un like, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Comparte este video en tus redes sociales o con tus familiares y amigos para llegar a más personas que les interese el contenido. Y comenta. Muchas gracias por todo tu apoyo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!